¡Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías Gese Wars! Aquí Von Richtofen. ¡Muy buenas! Hoy vamos a continuar con nuestra serie dedicada al Alpha 3.0 de Star Citizen. Y vamos a dedicar el vídeo de hoy al comercio. Vamos a realizar un breve repaso por los rudimentos de lo que es el comercio en este Alpha 3.0. Vamos a empezar por lo más básico y sobre todo vamos a dedicar nuestro tiempo a entender cómo funciona, cuáles son los mecanismos básicos. De tal y como se está estableciendo ahora mismo este comercio entre las lunas del sistema Stanton. Para ello vamos a utilizar nuestra Hornet, como siempre. Vamos a intentar establecer o fijar algún run, alguna ruta de comercio que creamos que pueda ser rentable. Y aprovechando ese primer run os voy a ir dando una serie de consejos que queremos que os sean útiles para empezar a ganar vuestros primeros créditos. Evidentemente lo más recomendable sería tener alguna nave que estuviera más específicamente orientada al comercio de lo que puede ser un caza como este. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y lo más importante vamos a demostrar que se puede hacer dinero con el comercio con independencia del tipo de nave que vayas a usar. Eso sí, siempre que tenga una mínima capacidad de carga para poder llevar mercancías de un sitio a otro. Vamos a ir dando también consejos específicos sobre qué cosas, cuáles son los materiales de comercio que pueden ser más rentables. Y en principio vamos a ir analizando también alguna serie de cuestiones más técnicas como el funcionamiento de los terminales de comercio que ahora veremos cuando lleguemos a nuestro primer punto de destino. En primer lugar vamos a abrir el mapa con F2 como siempre. Aquí está el planeta Joviano, Crusader. Vamos a seleccionar Yela como destino de nuestro primer viaje. Tengo identificada una ruta de comercio que creo que os puede interesar, sobre todo para los que vais a empezar con vuestras primeras rutas de comercio. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es utilizar nuestro motor de salto para poder llegar rápidamente a esa luna que tenemos ahí enfrente con la letra B. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que Portolizar es una estación que no produce nada. ¿Y eso qué significa? Que no compensa comprar mercancías en Portolizar para llevarlas a otro lugar. Todo lo contrario. Lo interesante es comprar materiales, mercancías en cualquiera de las lunas y venderlas en otros puntos. Puede ser puntos sobre la superficie de otras lunas, como Levski, por ponerte un ejemplo, como Grimhex. Pero vamos a empezar por rutas básicas, como comprar material, mercancías en las lunas, como Yela en este caso, y venderlas precisamente en Portolizar. Hay una recomendación que os puedo dar para empezar, que es dirigiros a este Dickens Research Outpost, que estáis viendo aquí en el mapa, sobre la superficie de Yela. Así que vamos a utilizar nuestro afterburner para dirigirnos rápidamente a ese punto de la superficie. Y una vez allí, aprovecharemos esta primera ruta de comercio, este primer viaje, para explicaros el funcionamiento de esos terminales de compra y venta. Como decíamos, tanto Grimhex como Levski, esos puntos de comercio interesantes que están en las otras lunas de Crusader, pueden ser también muy interesantes, incluso no solamente para venderles ciertas mercancías, sino también para comprar algunas de ellas allí y venderlas en otros lugares. Pensad que, por ejemplo, tanto Grimhex como Levski están produciendo minerales, gases y también metales, aunque no son tan baratos como los que podéis encontrar en los Outposts aquí encima de las lunas. Fijaos, por ejemplo, aquí mismo en Yela tenéis algún par de lugares interesantes, como el ArcCorp Mining Area, que veis ahí que está a 760 kilómetros, y algún Outposts más pequeñito, alguna especie de refugio, alguna base minera, que puede ser también bastante interesante para comprar ciertos minerales. No obstante, vamos a empezar, como os decía, por dirigirnos a las granjas, en este caso un laboratorio de investigación, que es el Dickens, este que tenéis ahí delante, donde vamos a comprar específicamente medicinas. Las medicinas, hoy por hoy, son una de las mercancías que mayor margen os va a dar, y por tanto es algo que os voy a aconsejar desde el principio, que dediquéis sobre todo cuando estáis empezando y tenéis pocos créditos, en torno a esos 5.000 primeros créditos que vais a tener en vuestra cuenta, nada más empezar en Alfa 3.0, pues puede ser un buen consejo, una buena mercancía sobre la que trabajar y ganar algunos créditos más. Desde luego, el primer consejo que sí que os puedo dar es que esos 5.000 créditos no vayáis como locos a gastarlos en las 4 tiendas que tenéis ahí en Portolizar, para comprar armadura o algún arma o alguna cosa así, sino que los utilicéis precisamente como capital inicial de inversión para poder fabricar nuevos créditos, precisamente mediante el comercio. Así que ahí os dejaría el consejo número 1. Respecto al consejo número 2, sería precisamente pensar en vuestra primera ruta, sobre todo cuando no tenéis mucho dinero, cuando no tenéis muchos créditos. Sí que puede ser interesante comprar algún mineral, como por ejemplo la fluorina, que vais a encontrar en algunos outposts mineros, o precisamente, bueno, pues provisiones agrícolas, steams también, o las medicinas, que estamos diciendo, y que vamos a comprar precisamente nosotros ahora, si somos capaces de encontrarlas en este laboratorio de investigación. Y digo si somos capaces de encontrarlos, porque hay que entender que incluso en Alfa 3.0 estamos viendo que realmente la producción de materiales o de mercancías y los precios son dinámicos. Es decir, hay ocasiones en las que llegas a un laboratorio de investigación, una granja o una zona minera, y encuentras todos los materiales o las mercancías que necesitas, y puedes llenar tu bodega de ese material para venderlo en Portolizar, o en algún otro centro de comercio. Y sin embargo, en otros casos, nos hemos dado cuenta de que apenas sí quedaban unidades de ese material. Así que mucho cuidado con eso. Y también hemos visto que los precios pueden llegar a fluctuar bastante. Evidentemente, la regla número uno del comercio, que se aplica en Star Citizen y a cualquier otro simulador de comercio que puedas haber conocido, es compra barato y vende caro. Eso es lo primero que tienes que hacer, descubrir cuáles son tus oportunidades de comercio, analizando qué se está produciendo, en qué sitio y dónde se está comprando, y de esa forma poder hacer el mayor margen posible. Por tanto, como os decía, para empezar, cuando tenéis poco capital, os recomiendo comprar fluorine, y también provisiones agrícolas y medicinas, tanto en algún puesto minero, como os decía al principio, como en este caso, en este laboratorio de investigación, que creo que os puede merecer bastante la pena. Mucho cuidado cuando vayáis a aterrizar, cuando os estáis acercando a la superficie de un planeta como estos, e intentar no bajar a toda la velocidad posible, para no llevaros alguna sorpresa, para que de vez en cuando tenéis algo un poquito de frenada en la atmósfera, como acabamos de hacer nosotros ahora. Y de esa forma vais acomodando bastante la velocidad de vuestra nave a la reentrada en la atmósfera, en este caso de hiela, y no acabar estampados contra el suelo. En siguiente lugar, yo diría que una vez que tenéis un poquito más de capital, podríais dedicarlo a invertir tanto en comida como en alcohol. Si en el caso de las provisiones de alimentos o provisiones para la agricultura o las medicinas, las podéis comprar en este Outputs de investigación, en este laboratorio de investigación al que nos dirigimos ahora, también es verdad que esa comida o ese alcohol se puede encontrar precisamente en granjas, o incluso en laboratorios químicos. En algún vídeo futuro probablemente desvelemos algún secreto que probablemente alguna ya conozcáis, como es un laboratorio secreto químico o de elaboración de materiales no permitidos, no legales dentro de la UE, donde podréis hacer también algunas compras y venderlo a buen precio en alguno de los puestos de comercio del sistema Stanton. En tercer lugar, si tenéis ya algún capital interesante, habéis conseguido amasar una pequeña fortuna, posiblemente uno de los materiales que de momento en Alfa 3.0 están siendo más significados para conseguir un alto margen, es un mineral llamado Laranite, que posiblemente os pueda dar también un buen beneficio, sobre todo si conseguís encontrarlo barato en alguno de estos Outputs mineros que vais a encontrar en la superficie de los planetas. Y lógicamente venderlo tanto en Grimhex como en Portolizar para obtener el mayor margen posible. Es verdad que el precio suele fluctuar bastante, entre un 50% y un 100%, en función del momento en el que lo encontréis, pero en todo caso el margen suele estar asegurado. Nos estamos acercando ya al laboratorio de investigación. Vamos a intentar encontrar un hueco en una de estas plataformas de aterrizaje. Fijaos, en este laboratorio en concreto hay tres pistas. Si os fijáis aquí hay un pequeño edificio azul, justo, justo pegado a la pista. Os aconsejo que aterricéis justo en ella, porque va a estar mucho más cerca el edificio que nos interesa. Porque en todos estos Outposts, en todas estas bases lunares que estáis encontrando aquí, como veis hay varios edificios. En este caso tenemos uno a la derecha, que es de color azul. Sería como el edificio de visitantes. Y luego tenemos una serie de edificios de color rojo. Pero no en todos ellos vais a encontrar precisamente las terminales de comercio. Así que os voy a indicar en esta base lunar concreta cuál es el edificio en el que vais a encontrar la terminal y por tanto cuál os va a servir de referencia. Fijaos, hemos aterrizado en esta plataforma justo al lado del edificio azul, que es el centro de visitantes. Pues el primer edificio que estoy señalando ahora mismo justo enfrente de mí, este es el edificio que tiene precisamente las terminales de comercio. Los que están más a mi izquierda, aquel y otro más al fondo, allí pequeñito, esos no tienen terminales de comercio, por el momento al menos, así que nos vamos a dirigir precisamente al primero de ellos, como os digo, el que está justo pegado al edificio azul, en esa plataforma que es el edificio de visitantes. Vamos a subir por la escalera. Muy bien, pues ya estamos en el interior. Vamos a activar el ciclo de presurización. Aquí estamos, muy buenas. Nos acercamos a la consola de comercio. Y la vamos a activar. Bueno, lo primero es seleccionar, como veis aquí, tenemos dos pestañas, pestaña de comprar, pestaña de vender. Seleccionamos nuestra Hornet y vemos que la oferta de este laboratorio de investigación se limita a dos productos. En primer lugar, bueno, pues provisiones para la agricultura. No os confundáis, cuando veis que aquí pone cero créditos, no significa realmente que valgan cero, veréis. Sino que no están contando los decimales. Vamos a poner, por ejemplo, diez unidades. Como veis, diez unidades nos cuestan siete créditos. Eso significa que cada unidad, perdón, he puesto nueve, nos va a decir ocho créditos. Es decir, por cada unidad nos cobrarán 0,8 créditos. Por eso nos cobran ocho créditos por diez unidades. Pero, como veis aquí, no hay redondeo. ¿De acuerdo? Es decir, no hay decimales. Se redondea, en este caso, a la baja siempre. A cero. Es muy curioso. Fijaos, por ejemplo, si seleccionamos Medical Supplies, estas provisiones médicas, estas medicinas, hacemos lo mismo. Si elegimos, por ejemplo, una, vemos que vale 41 créditos una unidad. Pero, sin embargo, se redondea siempre a la baja. Entonces, en primer lugar, siempre os diré, cuando tenéis poco capital, por ejemplo, por debajo de esos 5.000 créditos, comprar estas provisiones médicas, que están a buen precio, 40 créditos. Según te lo que vamos a vender bastante más caras en PortoLisar, no compréis más de 2.500 o 3.000 créditos, ¿vale? Porque a veces pasa que, bueno, pues hay una desconexión. Recordad que estamos en un alfa y esto es un problema muy importante que tenéis que saber. Si hay una desconexión desde el momento en que aceptáis la compra y tenéis la carga en la nave, entre que llegáis a PortoLisar y llegáis al siguiente terminal y vendéis y hacéis los créditos, en el momento en que hacéis los créditos, se os va a actualizar vuestra cartera y no hay ningún problema. Pero si en mitad de todo ese proceso hay una desconexión, vais a perder la carga y vais a perder los créditos. Por eso, es importante que tengáis un límite, por decirlo así, un límite de riesgo de lo que estéis dispuestos a perder en cada RAN, en cada uno de los circuitos de comercio. Por ejemplo, si solamente tenéis 5.000 créditos en el primer RAN, no gastéis más de 2.500, por ejemplo, para ver cuánto, para impedir que lo perdáis todo. Si perdéis la carga, como mucho, perderíais 2.500 créditos y tendréis otros 2.500 para poder seguir. Yo todavía no he tenido ninguna desconexión, pero os aviso que en los foros de Start Citizen, de Alpha 3.0, mucha gente está avisando de este tipo de problemas. Así que puede llegar a ocurrir, y, por tanto, hay que tener un límite de riesgo. Yo creo que sería un buen consejo. En otro caso, lo que podéis hacer es comprar tanto unidades médicas, si queréis, si no hay suficientes para llenar vuestra bodega, como provisiones de agricultura. En mi caso, vamos a comprar, puesto que nos caben dos... Estas SCUs son... Es el volumen de carga que soporta vuestra nave. En el caso de la Hornet, solamente podemos comprar 200 unidades. Entonces, cada SCU te admite 100 unidades. Es como decir, un paquete de estos grandes lleva 100 unidades médicas. Por tanto, como la carga, o mejor dicho, el volumen de carga que puede transportar la Hornet es de dos SCUs, como mucho podemos comprar 200 unidades por 8.000 créditos. ¿De acuerdo? Si vosotros tenéis una nave mayor, que tiene una mayor capacidad de carga, podríais comprar más y, por tanto, podríais hacer mayor beneficio. Veremos luego, al llegar a por actualizar, cuánto hemos ganado invirtiendo 8.035 créditos. De momento, vamos a comprarlas aquí. ¿De acuerdo? Así que hemos invertido 8.000 créditos en llenar el espacio de carga de la Hornet. Ahora ya, si seleccionamos la pestaña Shell y seleccionamos el Anvil Hornet, podríamos también vender, evidentemente, nuestras medicinas. Pero no en este término, no nos van a comprar, a su vez, las medicinas que acabamos de comprar nosotros. Así que no podemos hacer ese ejercicio. Lo vamos a hacer ahora al llegar a Portolizar. Ahora que tenemos la carga trasladada o hemos ordenado la compra de esas unidades médicas, volvemos a nuestra Hornet y de ahí hacemos el camino de vuelta hacia Portolizar. Eso es todo. Así que, de esta forma, estaríamos completando la primera mitad de nuestro primer run de comercio. Como veis, nos han hecho falta unos 8.000 créditos para completar dos unidades de volumen de carga comprando 200 unidades de medicinas. Y ahora veremos lo que hemos ganado con esta transacción. De momento vamos a intentar poner rumbo a Portolizar a través del gigante Crusader lo más rápido posible. Vamos a encender aquí nuestro motor y la aviónica de nuestra nave. Vamos a despegar. Vamos a subir el tren de aterrizaje. Y vamos a ir tomando altura lo más rápidamente posible para despegarnos del planeta de tal forma que nuestro motor de Quantum pueda funcionar. Recordad que no vais a poder activar el motor de Quantum hasta que no hayáis tomado una determinada altitud a una determinada distancia respecto a la luna en la que hemos acelerado. Ahora que tenemos la velocidad máxima voy a habilitar de nuevo el mapa. Veis que la línea está en roja pero está en roja no porque no haya una línea directa ¿vale? Una vista directa del planeta Crusader ahora la vamos a ver sino simplemente porque estamos demasiado cerca. En todo caso hemos activado el destino vamos a apuntar hacia Crusader y como veis dice que está obstruido pero no es real simplemente estábamos demasiado cerca. Ahora sí nos hemos alejado lo suficiente activamos el motor de Quantum y como veréis ahora el camino de vuelta se nos va a hacer muchísimo más corto es decir hemos tardado mucho más en llegar hasta aquí porque como veis el punto de salto entre Porto Lizard y la luna hiela nos deja en un punto a tal distancia de la superficie que luego empleamos bastante tiempo precisamente en llegar a la superficie. Sin embargo a la vuelta no es así a la vuelta veis acabamos de quedarnos en un punto concreto muy muy alejados del planeta gigante vamos a activar otra vez el mapa vamos a buscar Porto Lizard aquí lo tenemos veis que la línea está en verde lo fijamos como destino buscamos la orientación a Porto Lizard orbitando el planeta y enseguida puesto que no estamos cerca de ninguna gran masa gravitatoria vamos a poder activar enseguida el motor de Quantum y por tanto vamos a poder acceder muy rápido bueno como veis para estos primeros runs desde luego yo os voy a aconsejar que con ese con ese límite de riesgo que os hablaba hace unos minutos que siempre vais a tener que controlar sobre todo mientras tengáis muy pocos créditos y estéis en los primeros runs intentar siempre respetar esos límites pero en todo caso yo creo que esta esta ruta a la luna hiela a ese puesto de investigación creo que es bastante productivo como para realizarlo durante unas cuantas veces al menos vamos a solicitar aquí el aterrizaje a ver cuál es el pad que nos asignan como os decía es una ruta muy muy recomendable sobre todo al principio mientras hacéis una o amasáis una primera una primera mini fortuna ¿no? o fondos suficientes para luego dedicaros si tenéis también evidentemente una nave con mayor espacio de carga para poder luego realizar otros runs más lucrativos con otro tipo de materiales uno que está bastante que está siendo bastante usado es el laranite os lo digo ya lo podéis obtener de los outposts mineros encima de las superficies de las de las lunas y por tanto ahí también vais a poder hacer bastante bastante beneficio bastante margen así como los diamantes el oro el gas fluorite bueno con todo eso vais a poder hacer bastante bastante dinero bastantes créditos muy bien pues ya nos estamos aproximando al al pad de aterrizaje a la plataforma de aterrizaje que nos han asignado vamos a tratar de no chocar con esa cutlass que tenemos justo 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 delante vamos a iniciar la maniobra de aterrizaje espero no tener problema con esta con esta nave aquí landing complete muy bien pues ahora vamos a apagar los sistemas de la nave impresionante esa cutlass vamos a abandonar la cabina tenemos ahí mismo la puerta de la estación y nos vamos a dirigir rápidamente al terminal de compraventa les ha quedado la drake cutlass les ha quedado de maravilla realmente ha quedado una nave estupendísima muy atractiva y seguro que con un compartimento de carga mucho mayor que el de la hornet vamos para allá despresurizamos debe estar activo la cabina debe estar activa precisamente porque el otro piloto lo estaba usando vamos a presurizar y aquí estamos nos dirigimos como decíamos al mostrador principal de la cubierta aquí estamos este probablemente sea el piloto de la cutlass vamos a utilizar el otro terminal y activamos la consola muy bien aquí estamos vamos a seleccionar de nuevo a nuestra hornet como veis tiene dos unidades completas en vez de comprar vamos a utilizar lógicamente la pestaña de vender aquí lo tenemos y tenemos para vender como decíamos 200 unidades de medicinas vamos a vender lo máximo posible y fijaos el rendimiento 15.352 créditos por los 8.000 que habíamos invertido prácticamente hemos duplicado el valor de nuestra inversión lo tenemos y como veis nos acaba de actualizar la cartera con el incremento de esos 15.000 créditos habíamos invertido apenas 8.000 hemos conseguido en retorno por lo menos 7.000 más como veis muy productivo este primer run si queréis de alguna forma podemos hacer un resumen de lo que hemos realizado lo más importante como os decía antes es recordar el viejo principio de compra barato vende caro tú mismo puedes intentar descubrir algunas otras rutas que te parezcan atractivas desde un punto de vista de margen comercial estas primeras a ese laboratorio de investigación sobre el planeta Yela creo que son suficientes suficientemente productivas como veis con un margen cercano al 100% de lo invertido como para que os merezca la pena hacer unos cuantos runs es más lo que si tenéis que tener en cuenta es que si que estoy advirtiendo que este mercado de materias primas entre las lunas del planeta cruzader y portolizar grimhex lepsky etc es un realmente no se que reglas hay detrás pero si que es dinámico si compras muchas medicinas al cabo de 2-3 runs es posible que se agoten las medicinas en ese laboratorio y además su precio se incrementa tanto que al volver aquí es posible que no obtengas ningún beneficio todo lo contrario que tengas una pérdida así que tienes que estar siempre muy atento a las fluctuaciones de precios y a las unidades que se venden así que no te centres solamente en una ruta intenta descubrir varias como te decía antes intenta descubrir también rutas desde grimhex por ejemplo o algunos autos mineros para encontrar la granite para encontrar el gas florita también diamantes como decíamos antes y recordar siempre que no compensa comprar nada aquí en portalizar puesto que esto es una estación que no produce nada solamente compra por tanto aquí los precios que vais a obtener por la venta de vuestras mercancías son altos está muy bien vender aquí por ejemplo aquí no compréis nada para venderlo en otra parte porque lo que vais a encontrar al final es siempre una pérdida y bueno con esta serie de recomendaciones creo que para ser un primer tutorial de comercio podemos haber cumplido los objetivos en todo caso si tenéis como siempre preguntas por favor dejadlo en los comentarios de este vídeo y como os decimos siempre si aún no lo has hecho suscríbete si quieres saber cuando traemos nuevas guías al canal y muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros esperamos que os haya sido de utilidad nos vemos pronto en un siguiente vídeo hasta siempre